¡Suscríbete! ¿Usted financió la compra de los exclusivos? No, yo no. ¿Cómo voy a financiar? No, ni idea, señorita. ¿Qué es lo que espera a usted esta audiencia? Que se haga justicia. Eso es lo que espero. ¿A usted fue que lo encontraron comprando cohetes en las ramadas? En un proceso anterior, unas pausas. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de los que lo ofrecieron?